¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían las gentes y nos miran todo el día? Haciendo todo el amor, el amor, haciendo todo el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no se muestra conmigo Haciendo todo el amor, el amor, haciendo todo el amor, el amor ¿Qué te importa a mí? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a lo que digan? Si yo te hablaré de mí, haciendo todo el amor, el amor, haciendo todo el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no se muestra conmigo Haciendo todo el amor, el amor, haciendo todo el amor, el amor ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a mí? ¿Qué te importa a lo que digan? Si yo todavía no te sentí Haciendo todo el amor, el amor, haciéndote todo el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no se muestra conmigo Haciendo todo el amor, el amor, haciéndote todo el amor, el amor Haciendo todo el amor, el amor Haciendo todo el amor, el amor Haciendo todo el amor, el amor Haciéndote todo el amor, el amor Gracias por ver el video.